se ve rico hola señora hola buenos dias buenos dias bien gracias a dios señora amanecimos gracias a dios bien si llegue tarde pero bueno le avise a la mera jefa si yo le dije a la mera jefa siempre hablando por la derecha si no te dan permito si no te vas sin preocupación buenos dias hay cafecito chocolate o cafecito me trae una pancita una quesadilla de champiñones si por favor dale hermano muchas gracias gracias un saludo una y